Hace poco tú estabas hablando de que nosotros los latinos estamos acostumbrados a pedir lo que falta eso por ejemplo a mí lo que me llegó a la cabeza y eso no podría rondar en el conformismo o sea me imagino que mucha gente pensará así también entonces hay que conformarse con lo que hay y ya, uno no puede exigir algo más Yo pienso que más que nada es que somos sumamente críticos Y también que hay formas de exigir No, claro, también ¿Por qué decirle traemos un 95 si tú trajiste un 90? ¿Por qué mejor no reconocer que traes un 90 y tal vez en otro momento o tal vez analizar si estás feliz con el 90 y después averiguar cómo llegamos al 95 si es algo que queremos lograr No, incluso en las relaciones interpersonales o sea, ¿quién no tiene esa amiga o ese amigo que cuando tú sales a la calle te dice, wow, tú te ves súper bien pero ¿por qué tú no te pusiste en los zapatos negros en vez de rojos? Sí Algo tan simple, bárbaro, sí Somos, o sea, opinamos mucho opinamos mucho criticamos mucho sentimos que tenemos derecho a decirle al otro qué hacer y qué no hacer entonces ahí esa es mi mirada y es lo que he podido observar observando a la gente en términos generales sentimos que podemos hablarle mal al otro o sea tú vas por decir algo a un supermercado y cualquier cualquier cajera cualquier empleado te da una mala respuesta te responde mal y no es probablemente ni cuenta se está dando es que de ahí es que viene eso es lo que ha visto eso es lo que ha vivido eso es lo que tiene cerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!